Pues es un llamado a través de todos los cuerpos de bomberos de toda la República Mexicana, en la cual primeramente nos solidarizamos con el personal médico, el cual es ahorita quien está enfrentando la confidencia, como ya lo ha mencionado toda la sociedad, incluso también nuestro señor gobernador, y también invitar a la población a que quede en su casa y continúe guardando la cuarentena y aquí demostramos cómo la sociedad puede contribuir en una pequeña cantidad de esfuerzo y esto puede engrandecerse de una manera exponencial, así como tenemos la amenaza latente. De igual forma también, como ustedes pudieron apreciar, buscamos que las personas que están en contacto directo con los enfermos no se sientan solas, sabemos que en un momento dado todos vamos a tener como servidores públicos tener que enfrentar de un modo u otro los estragos de esta pandemia y por supuesto que estamos buscando la forma de que esto sea más ligero y se sientan animados cuando menos las personas que están trabajando en el interior de este caso y de esos lugares. ¿En qué consistió la participación y en cuántos puntos de la sociedad? Bueno, buscamos que esto fuera en toda la República Mexicana a través de la Asociación Mexicana de Cáceres de Montero y como siempre lo hemos buscado, la hermandad entre todos los cuerpos de emergencia en materia de combate al fuego es donde demostramos una vez más que cuando nos organizamos y podemos actuar en un bien común, todo lo podemos realizar. ¿Hubo un personal que salió? No, afortunadamente tuvimos una respuesta de compañeros y compañeras, me imagino que lo vayan a tomar de una forma agradable. ¿Y finalmente la respuesta de las personas que han visto en estos últimos días? Pues es variada, en algunos casos sí permanecen en algunos otros lugares la misma condición económica, les exige que tengan que realizar algunas actividades, la mayoría teniendo algunas medidas, otros no las están teniendo, pero buscamos que esto se lleve a cabo.